Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal senderismo y campismo con jj como cada jueves os traigo un pequeño avance de la ruta que he realizado y que podáis a poder ver en mi canal este sábado dejamos atrás halloween y la visita nada cómoda al hospital de tuberculosos del santo ángel de la guarda en navá cerrada y vuelvo a guadarrama concretamente al embalse de la jarosa a realizar la ruta del bosque plateado una ruta preciosa que no os podéis perder el desnivel es un poco fuerte bastante abusado pero merece la pena y bueno también quería aprovechar para presentaros la nueva adquisición a mi equipo de senderista es que se trata de una mochila táctica que he comprado en wallapop por 8 euros queréis verla venga vamos bien pues esta es la mochila una mochila táctica que he conseguido en wallapop por 8 euros la vendía a una persona que estaba realizando una mudanza le corría prisa venderla y lo cierto es que está completamente nueva no voy a hacer una revisión de esta mochila ya que hay muchas en internet yo en concreto os dejo una os dejo una aquí arriba os dejo el enlace que hizo gabriel salve y que es una revisión magnífica mis sensaciones con esta mochila no he andado mucho con ella aproximadamente dos tres horas pero es una mochila que no es tan cómoda como la que llevo habitualmente yo en mis rutas porque porque me carga mucho carga mucho lo son aún así si considero que es bastante útil pues para salidas cortas porque porque lleva muchos bolsillos y puedes organizar la carga de mejor manera que en una mochila tipo saco tradicional con lo cual llevas la carga mejor distribuida y es más accesible a la hora de necesitar cualquier elemento que lleves dentro de la mochila hasta aquí el vídeo de hoy así que nos vemos el sábado por los senderos hasta entonces disfrutar de la naturaleza y pasarlo genial y